A mí, el Enneagrama, me ha cambiado la vida. Yo antes estaba en el 9, pereza total, luego años en el 6. Un 3. Ahí, aquí es donde me ves, un pedazo de 3. Arriba los 3s. Ahí estamos, los mejores. El Enneagrama es una fuente de autoconocimiento profundo. No espantar con tonterías. Aquí, miras para adentro. Bueno, también te digo, eh. También te digo que a ti ya te he pillado. A ti ya te he pillado que tú tienes pinta de ser un 3azo también. Bueno, no, espera. Un 8. Un 8. Con esto que me has dicho antes de que eres la líder de toda esta gente que está aquí grabando y tal. Un 8, el líder. Porque el 8, eso de que la lujuria y la venganza y esas cosas que cuentan los de Claudio Manzano y tal. Nada. Tú, un 8 de los de liderazgo. ¿Qué lideras? O sea, que te he pillado. ¿Te he pillado o no te he pillado? Para que luego digan. Tengo un ojo a primera. Te pillo. Etiquetar, ¿no? Pero, pero si alguien sabe, pues obviamente es difícil contenerse. Que nadie te diga lo que no puedes hacer. El enneagrama. Saca lo mejor de ti. Te focaliza en lo que eres bueno. Virtudes, dones, talentos. ¿Que eres un 3? A ejecutar. ¿Que eres un 4? Un ser especial, único, creativo. Lo mejor de cada uno. Eso es lo que nos saca. Lo que está viniendo es la morfosico... 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 Joder. Psicomorfoneagrama. Eso es. Hay dos tipos en Instagram que lo explican todo fantástico. Mandíbulas así fuertes, como esta. Acción. Gente que sabemos pasar a la acción. Arre. Narices pequeñas. Nada. Nada de emoción. Secos. Muy secos. Orificios, así. Grandes, como los míos. Conflicto con papá. Sin resolver. A veces Edipo, pero sobre todo conflicto con papá. Y frente. Cuando es la frente muy grande. Sobre todo con mucha entrada. Cabecita llenita de ideas. Caviar. Oro puro. Uno de los principales líos es que la gente lee mucho. Que si el blog de Aiki, que si el blog del pobre niño rico, como se llame. Un lío. Se lían. Mira. Mi recomendación. Un libro. La sabiduría del eneagrama. Un youtuber. Borja Vilaseca. Punto. Punto pelota. Y ahí te enrocas. Y luego con eso, como que te lo dejas caer. Como que te conviertes. Yo me he convertido en mi propio maestro interno. El maestro de la sabiduría del eneagrama. Ese soy yo. Ahora, ya conmigo mismo. Y me estás tirando. Me estás tirando de la lengua. No lo quiero contar. Pero lo voy a contar. Estoy preparando mi propio curso de eneagrama. Sí. Sí. Que ya sé que es un poco pronto. Un título bueno. Bueno, tengo la idea. Eneagrama para iluminados. Pero, bueno. Eneagrama para desde la luz. Bueno, no sé. Algo que tenga que ver con eneagrama y con la luz. Que tanta zona sombría y tanta neurosis. Vamos a acabar todos fatal. Eneagrama para los de la luz. No sé. Ya lo mejoraré. Ese es mi propio curso de eneagrama. Yo. El maestro. Interior y exterior. Todo. Todo ahí. Aiki. Con H, ¿verdad? Sí. Estos. ¿Qué hacen? Cursos de eneagrama. Cursos de eneagrama. Sí, sí, sí. Los tengo fichados. Bueno, parecen majos. Bueno. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado el vídeo? Lo hemos pasado genial grabando. Además, está bien. No nos hemos matado. No hemos matado a nadie. No nos han puesto ninguna multa. Bueno. Y nada de eneagrama para iluminados. Todo en aiki.es. Besos. Chao, chao. Bueno, y si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Instagram. Seguiremos grabando cositas. Chao, chao. Eso. No. Iluminados por el eneagrama. Dios, ya lo tengo. Sabía. Joder, qué bien. Iluminados por el... ¿Cómo era? Ya se me ha olvidado. Me ha olvidado.